No han cambiado nada cabrón El equipo de las está en el control Al Choker Que Choker son los mismos El único que han cambiado es al Shanks Por el Demith No, y el Samurai no estaba Hombre no, estaba desde el principio Lo que pasa es que el Samurai estaba en Abu Dhabi Creo por ahí Y estaba jugando mito con ellos Probando pero... La de antes era la absolute cero Y la de ahora como se dice la operación Cero Casemiro vuelve al terreno del juego Acustos de Juan cambiado Esta es la absolute cero Y la otra cual era? Operación cero Ah operación cero y la de ahora absolute cero Al revés La de antes Cago en tus muertos Ojalá salga con una puta pinchera de mierda Que luego me ponga los cuernos por un pinchero Ay, voy, voy, voy Se ha cebado, se ha cebado Por Twitter que tengo la polla pequeña Y además por un puto grupo de Whatsapp La de antes se llamaba La de antes se llamaba Ataque inicial Y esta operación cero Operación triunfo se llama ¿Por qué pone el traje este tan guapo de ruin Al nivel 5 tío? Traje tan guapo dice Esta guapo pero vamos Si ve los demás flipas Si, si, he visto algunas y tengo la polla muy dura No, es que están guapo pero Jojo hatrick de kart Ha ocurrido en error Dice ¿Qué tengo que hacer para que seas mi mujer? A ver entonces, el mercado negro este que se compra es el Richtofen Sí, sí, uniros ¿Qué pasó? ¿El mercado negro que se compra? ¿Vosotros sabéis cuál es, hermanito? ¿El mercado negro que se compra? Un poco de... de María ¿Dónde está eso? Pues dándole a Mercado Negro y dándole a Tienda Blackjack o algo así ¿Cómo lo mueve, Cross? ¿Cómo lo mueve? Tienda de Blackjack Algo así es, ¿no? Es que no lo veo, desde el privado no lo veo Tienda de Blackjack hay camuflajes y cosas de ese estilo, ¿eh? Ah, pues entonces es en la otra, en operaciones no sé qué, a la derecha del todo ¿Cómo se llama la otra? Órdenes especiales ¿Ahí no está el tío ese? Una de King, faltas tú Espera, que estaba reiniciando y no me dejaba actualizar Ahí está, no es lo que buscabas No, 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 yo busco el... ¡Ah! ¿Y cuál es lo que buscabas? Yo, yo busco lo que viene siendo el... ¡Ah, coño! ¡El amor! La chica hay un montón de camuflajes, ¿eh? Yo que veía camuflajes que yo nunca he visto... Esa es como la tienda de objetos del Fornite, la naturalizante Sí, sí, sí Ya, loco, esto tiene más objetos que... Claro, hay veces que hay gente que se compra ahí ¿Las armas de pericia esa que sacan... Que cuestan dinero? ¿Se pueden conseguir a través de las reservas o no? Sí Y ahora... Lo que no entiendo, chavales, es una última... Bueno... No sé... Una última duda... Lo que es el pase de batalla de pago, ¿dónde está? No hay pase de batalla de pago No hay pase de batalla de pago En blackout No hay Están los contratos... Los contratos esos son los de pago Sí, claro, en blackout... En blackout yo no sé cómo va el rollo... Yo no he jugado blackout Y yo a las autorizaciones no... No me centro en lo que pasa ¡Madre mía! ¿Oja jugaste blackout? Vale, vale, bueno... Ya me habéis hecho una idea, chavales... Muchas gracias Vale, vale... Un placer, como siempre, Chromacy Un placer hacer negocios Vale, ahora como sé qué nivel de blackout soy... Porque aquí me salen todos como si ya los tuviese... ¿Por qué? Porque eres buenísimo... Ahora que viene de blackout Lo pone ahí... Lo pone ahí... De blackout no de... De mercado negro, sí... Pero lo pone ahí... Pues hasta el 100 aún te queda... Venga... Soy... Hombre, soy 89... Tampoco me queda tanto... ¡Dios! ¿Qué fricón? Ah, pero estoy consciente del mercado negro... ¡Ah! ¡Toma! 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 ¡Toma lo que le ha dicho! ¡Madre mía! A mí no me digas eso, eh... ¡Hostia, tu guapo! ¡Hostia, tu guapo! Pues ya ve... Yo igual... Seré mongolo... Oye... El tirador de los chinos estos... Que lleva la riñorena ahí al cuello... Esto le creería... ¡Toma! 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 Te queda uno, te queda uno por medio... Te queda uno por medio... Dale tiempo... Dale vueltas... ¡Dos medio, dos medio, dos medio! ¡Tres medio, tres medio, tres medio! ¡Toma! Otro, otro más, me sale... ¡Toma! 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 ¡Para atrás! ¡Aguanta, aguanta, aguanta... ¡Haz tiempo, haz tiempo, haz tiempo! ¡Haz tiempo! ¡Te va otro, te va otro por la derecha! ¡De va otro por la derecha! ¡Dos medio, dos medio! ¡Ono he tocado el ruin! El samurai ese... ¡Dos medio, dos medio! ¡Dos medio, dos medio! ¡Haz que no te pusieron, meteoro! ¡Pues siguiente yo! ¡No! Bueno... No me estaba mirando hacia el lado... Porque pensé me lo cubréis... Pues salga alguien conmigo por la ventana Ahí no, medio abajo, medio abajo, el Demis a la izquierda Aguanta, aguanta, haz tiempo meteoro, haz tiempo, baiteale Buena kill, buena kill Otro más, otro más a la derecha Otro fuera, otro fuera, salgo súper lejos, eh Otro más, otro más, toca, toca, toca a la izquierda, te entra Claro, porque hasta que nos pusemos no vas a spawnar atrás Otro no, pero es que salió en P3, pero en P3 atrás A la izquierda toca a la izquierda, a la izquierda toca a uno, es fusion Vamos a aguantar Hacernos kill, hacemos kill y entramos No, yo haría el último push, no os puséis el fondo Vale, vale, me voy siguiente, me voy siguiente, me voy siguiente Vente, vente, que estás en medio, que te da la vuelta Te va uno por la U, te va uno por la U, tú Que no nos cambien, que no nos cambien, que no nos cambien Que no nos cambien, que no nos cambien Que no nos cambien, que no nos cambien Que pise en el fondo, eh Que pise en el fondo, eh Que pise en el fondo Muerto Cuidado a la espalda, no hay nadie pisando fondo, tío Joder, pues es el último que ha spawnado, loco Punto caliente asegurado No, digo de los de atrás No, digo de los de atrás Quiero a la izquierda Meteos uno y puso la ventana, meteos uno Tengo una ventana, una ventana ya El la U, el la U Apoyo, te apoyo mesa Medio, media, media, media ventana Muerto Me he tirado nuevo Espalda Que va de ir atrás, ir atrás, ir atrás, que no entren Que no entren U muerto Una vuelta Otro, otro, otro Una mesa, una mesa, te entra, te entra ya, te entra ya Una bala, el de la U Para que van a las rachas, tío Otro más arriba, tocó Eh, menú, tío Ahí siente Cuidado ya Controlar Bueno, aquí, pulsar Pulsar ahí la roca Pulsar a los dos L's Pulsar a los dos L's Eh, me viene por medio Medio de arriba, salta por arriba Salta por arriba, salta por arriba Fuera, fuera Vamos a salir la naranja Otro, otro medio, 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 medio Tocó, medio, tocó dentro Roca, roca, roca Aguanta, roca, todo a uno Corre, corre, corre No, otro abajo Otro abajo, otro abajo Va a ir adentro, va a ir adentro Va a ir adentro Aguanta Dos por fuera, dos por fuera El remit y otro más Queda uno, queda uno Fuera, fuera El remit fondo, el remit fondo No, el fusion era Buena Buena gel service Me he atascado, tío Tengo vida, tengo vida, tú Tírala, 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 tírala Ayudale, yo delante Qué bien por delante Tengo, tengo yo delante Tengo yo del exterior Dos más, dos más salir, dos más salir Yo tengo fuera No, uno por la espalda, por la espalda Por hielo, por hielo Vamos a ir a dar un siguiente inmune, tú Buena metero Me queda uno, eh Van a hacer aquí delante, van a hacer aquí delante Vienen ya Sí, sí, apunta Apunto yo medio, apunto yo medio Medio, medio, uno ya A lejos Lo tienes tú, eh El de medio que no dejes de mirarlo No, no, no ¿Has tirado este no delante? Tengo pugas, eh Pueden tenerlas ellos ya Delante, delante Eh, va uno en medio Uno medio Tempel, muy tocado Tempel, muy tocado Tempel, muy tocado Está dentro el Tempel Está dentro el Tempel, apuntando a la pasarela Está dentro el Tempel apuntando a la pasarela Fuera No, no, era el profe Bueno, bueno Fuerzo top Meto, meto, meto trofi, eh Llevan, llevan aniquilador, aniquilador Muy tocado, one shot, one shot, el aniquilador ¿Y tú? Apísame que estaban entrando Estoy cerca, estoy cerca Uy, tiene más tapuño esto Otro más, atrás Ay, perdón Hay trofi, hay trofi Tenemos trofi Quedase, quedase, quedase Quedase, quedase Estás tuneado Eh, la atrás que no puse ella La atrás que no puse ella Dos medio, dos medio Dos meten, uno Igual vamos a pasarla Uno tocado, tocado en el top Bueno Puse a la izquierda Entra uno por pasarla, 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 pasarla Arriba, pasarla Me ha cambiado el respawn, me ha cambiado el respawn en ese Me ha cambiado el respawn en ese Ah, no ha puseado Atrás no, atrás no, no Se han tirado vidas, se han tirado vidas Se han tirado vidas A ver, ha cambiado el respawn en el tío que ha puseado arriba Pero nos parecemos bien ahora, eh Porque estaba yo atrás, estaba yo atrás Hay gente, hay gente ahí tú Arriba, arriba, arriba Tenéis en top gente, top gente No, por la derecha Mira, no vuelvo a usar el Tempel, loco No lo vuelvo a usar tío Está hasta la polla ya, hombre A ver, es que lo saco, no me voy a la espalda tío Se va al de medio hacia su base Uno en el top tocado El samurai se va para atrás Fuera Muerto El de la escalera se queda atrás, eh Hemos perdido el control Ah Se lo muerto Una bala de fusión Qué mal Cuida, tranquilos, tranquilos Vamos a entrar junto a otra Yo voy siguiente Va uno al top Va uno al top Dos en el top Dos en el top Dos al top Ir al siguiente, ir al siguiente Ya está Anda por medio, anda por medio Joder, toca dos Entra en dos U Entra en dos U Entra en dos U Una arriba ya, una arriba ya Bueno Tienes otra ventana, tienes otra ventana Dos, 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 tienes dos Uno fuera y otro no entro ¿Cómo? Madre mía Vámonos por medio Vámonos por medio Vámonos por medio El enemigo ha tomado el punto caliente Raparezco yo bien, eh Los de U Los de U Los de U Raparezco yo bien, raparezco yo bien Raparezco yo bien Yo también Un punto en la ventana Trabajo, abajo Mesa y ventana, mesa Ventana, me un tocado, ventana, me un tocado Ventana, me un tocado Top 1, top 1 Raparezco mal, raparezco mal, raparezco mal Os van por pasarela Pasarela y mesa Pasarela Hola face, hola face Se matan de ellos Va one shot ese Tiene delante, tiene delante, tú Va muy tocado, muy tocado Tienes otro Dos haciers, dos haciers adentro Tocao, joder Siguiente, vamos al siguiente Uno va por el siguiente, uno va por el siguiente ya, eh Está rotando ya por el siguiente El AL, el AL del siguiente Aguanta, aguanta el AL, aguanta el AL Ah, muy tocado, muy tocado Tienes dos, tienes dos, tienes dos Tienes dos Hay tres ya siguientes abajo, eh Arriba derecha Viene uno para Rocas Viene uno para Rocas, a cortar Sí, sí, está empucheado, eh El enemigo ha tomado el punto caliente Muerto, hay otro en Rocas, hay otro en Rocas El de Rocas ha tocado, eh El battery es Muy buena izquierda Tira a piña Va, tiene muerto Muerto el otro Tengo otro delante Por fuera, se mete dentro Se mete dentro Ese, 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 ese Que te ha disparado Otro más, otro más Aparece en blanco, ayudarle Madre, no, discurso Otro más, otro más Medio, uno, medio Uno ha tocado, medio, uno ha tocado Cubrirme medio Dos, medio, dos, medio Se ha metido subterráneo Creo que se ha metido subterráneo Creo que se ha metido subterráneo ¿Pero por qué no raja, tío? Abajo, abajo Madre mía Vamos a sienta, vamos a sienta Vamos a sienta, vamos a sienta Vamos a sienta Creo que va a estar ya, eh Tío, me meto Trophy Ah, que no tengo rachas Vaya tela, tío Hay unos siguientes, sí Dos siguientes, dos siguientes Dos siguientes, uno volcón Arriba, arriba, arriba El de mid-one-shot El de mid-one-shot De la uva, a la izquierda, a la izquierda En nuestro top hay uno, en nuestro top hay uno En nuestro top hay uno, en nuestro top hay uno, eh El de medio que va a ir, el de medio que va a ir El de mid-one-shot Están dentro de ellos Ustedes va a fuera Tres, tres delante Tres delante Tres delante Se ha quitado el temple Tres delante Otro, otro Medio, medio Una bala Dale, dale Por dentro Por dentro Dale, dale Puse yo a fuera Por la espalda Por la espalda Me ha tocado ese Joder Por lo matar al limone No, me has tocado, tío, bueno, por fuera, por fuera, joder, no muere, tío, yo me siente, calma, calma, buena, el que viene por aquí, venga, una espalda, una espalda, me he tocado, bueno, reaparcerán aquí, eh, cuidado, no, 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 reaparcen más allá, aguanta, server, eh, vaiteale, vaiteale, eso lo va a hitear, va a en medio, va a en medio, va a en medio, va a en medio, son dos, son dos, muy tocado, muy tocado, tres, 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 otro más, dos, 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 están todos ahí, cuidao a la derecha, vamos, 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 seguro chicos, me has tocado, llevo todo, llevo todo, ¡el trocutado dentro! ¡en la columna! ¡en la columna! ¡en la columna! Dale, buena, vamos o qué hay otro aquí, tengo el trocito, pero no sé cuanto tirarlo, loco… Espérate al siguiente, espéralo, tiralo ya, tíralo ya, a la no no no, Campino 5 en la scientist McPh tickerado por la pas enough.. espadda, espadda, espadda nacen ya también. Tira, tira ya si quieres, tira ya si quieres eso. Vamos por la izquierda, vamos por la izquierda, por la izquierda, ir por la izquierda. Claro, claro, no, uno, reaparece mal uno, reaparece mal dos, reaparece mal dos. Está muerto, está muerto. Ventana, 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 dos por la U, dos por la U, dos por la U. O U o pasarela. Lul, este reaparece aquí. Tres dentro, tres dentro, tres dentro. Otro, otro, mesa, 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 mesa. No, otro más, otro más. Voy a tirar el rampado al balcón, eh. Tíralo, tíralo ya, tíralo ya. Balcón, balcón y espalda tú. Dale, dale, dale. Cuidado con el medio, cuido al medio, muau, morís. Cuidado con el medio. Al medio no lo tires. Bueno, es que le he tirado a la ventana esa y... Otro, otro, otra ventana, otra. Se asoma todo, se asoma todo por la izquierda, son dos, son dos izquierdas. Aparece bien, eh. Voy a ir disputar, voy a ir disputar. Otro mesa, otro mesa. A ver, te queda una, te queda una, te queda una. Otro mesa, otra mesa, otra mesa, mesa, mesa. Y el siguiente ya, y el siguiente ya. El siguiente. Una bala. Muy tocado, muy tocado. Están en el siguiente ya, eh. Están rotando para el siguiente, tú. Muy tocado ese, el fusion, lo tienes tocado ahí. Disputar. Buena. Corto. Otro. Fusión de sale ahora mismo. Medio, medio, medio. Tira fugas, creo, tira fugas, creo. Te tocas, te tocas, te tocas. Corto, otro medio. Pup, 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 pup. En medio, medio, medio. Otro más medio, otro más medio. ¿Te lo haces, Cerver? Vaya, te mato a ti, tío. Por supuesto, te dejo disparar, tío. Llego, llego, llego. A tiempo, a tiempo, a tiempo, llego. Creo que he podido. Está one soul, crack, loco. Mata. Ahí estaba, solo me han entrado por medio. Tú, tú, esas rachas. Piensa, 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 tío. Piensa, piensa. Si no quedan. Si no quedan. Atrás hay un techo, cabrón. No lo sabes. Atrás no vas a matar a nadie con el rampo ni con nada. Hay un techo arriba. ¿Qué hago con el rampo? No, con el celston. La pasarela. No, 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 no. Lo primero que tienes que hacer es, todos los por la pasarela, tiras el hellstorm a la pasarela y llamo... Si, lo vas con la derecha del todo. Pero da igual, pues vete a la U si tienes tiempo. Es que la otra... Es que la otra... Escúchame, escúchame. Si, tranquilos, tranquilos. A ver, tranquilos. A ver, vamos a ver, Cervel. En el ataque relámpago ese lo tienes que tirar únicamente en el punto del balcón nada más. Que si, que se me ha escapado. Pero vamos a ver, que mi joystick va para arriba solo. Entonces en el rampo tengo que andar controlando para arriba. No pasa nada, no pasa nada. Entonces, tiré dos en el balcón y se me ha escapado el último para arriba.